Y el triunfo de ayer en Mendoza, sin ninguna duda, le da a Patricia Bullrich alguna perspectiva. ¿Por qué? ¿Qué cuentan en el comando de campaña de Bullrich? Empiecen a sumar 40% en Mendoza, casi 40%, más de 40% en el Chaco. Las provincias que van ganando junto por el cambio, que van ganando con 40 o arriba del 40, debería determinar que nosotros entremos al balotage. ¿Por qué esa gente que nos vota, que vota a Cornejo, después no va a votar a Patricia? Esa es la lógica que piensan. El problema es que muchos votos de las provincias fueron a Milley en la elección primaria. Y lo que dicen en el sector libertario, sí, la gente vota en su provincia, el candidato que quiere, pero después en la nacional nos va a votar a nosotros y nosotros podemos ganar incluso en primera vuelta. Eso es lo que se entusiasman en el sector de Javier Milley.